¿Qué es el técnico de Unión? Ayer firmó su vínculo con el Deportivo Manta, nosotros por supuesto nos ponemos muy contentos que ya esté trabajando y que ya esté enarbolando un nuevo proyecto futbolístico. Hablamos con él hace un par de minutos nada más, telefónicamente editamos la nota y ahora lo vamos a escuchar. Así hablábamos con Juan Amador Sánchez en la tarde de hoy. Muy bien, vamos a darnos el gusto de mantener una comunicación con Ecuador. Allí está Juan Amador Sánchez que está en su primer día de entrenamiento con el Deportivo Manta. Su nuevo equipo es de ayer. Juan, un gusto, un saludo a la distancia y felicitaciones por esta nueva posibilidad en el mundo del fútbol y así en Ecuador. Hola Turquito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muy feliz. Ayer aquí en el canal nos pusimos con Cristian cuando terminamos el noticiero y nos enteramos de esta noticia. Después leímos por supuesto tu página de Facebook donde agradeciste esta nueva posibilidad que tenés, ¿no? ¿Cómo es que se presentó? Contanos un poco y contar a la gente de Totoras cómo llega esta chance. Sí, la verdad que estoy muy feliz, muy contento. Vine a ver a mi hijo, a mi nieta, a mi nuera. Estuve viendo tres partidos y bueno, el técnico del Manta se fue y como yo trabajé tres años acá en Ecuador y me conocen, el presidente del Manta me vino a hablar el domingo a la noche y el lunes ya había arreglado todo. Así que todo muy loco, muy rápido. Tal es así que me tengo que quedar hasta el final del torneo y no traje ropa como para quedarme hasta ese tiempo. Yo vine por diez días nada más y nada, siempre en las manos de Dios. Él me trajo hasta acá y ahora me da esta posibilidad de trabajo. Así que estoy muy, muy contento de volver a trabajar al fútbol profesional, de dirigir a mi hijo y de estar con mi familia acá. Así que más no se puede pedir, esto es impagable. Bueno, contanos un poco, Juan, las características del lugar allí, de la ciudad y la instancia del campeonato que te toca afrontar. Bueno, la ciudad es una ciudad de playa. Manta es la ciudad de los atunes, de acá salen los atunes al mundo. El presidente del club es la turnero más grande de aquí de Ecuador. Y nada, la ciudad es una ciudad típica de playa. Mucho calor, todo el año 30, 35 grados. Y acá nos quedan cinco finales. Hay cinco partidos finales. En la cual, en estos 15 puntos, nosotros estamos a tres del segundo y suben dos. Así que tenemos muchas chances todavía. A pesar de haber perdido el clásico el fin de semana, por eso se fue el técnico. Pero bueno, estos cinco partidos serán para nosotros cinco finales, de las cuales tres las tenemos acá de local y dos de visitante. Dos en la altura y los otros tres acá en el llano. Así que con muchas expectativas, con muchas ganas, pero a su vez también tranquilo. Y paso a paso, ahora pensando en Macará el sábado, que es el próximo compromiso. Juan, un fútbol ecuatoriano que ya lo conocés, que ya dirigiste en algunas oportunidades y que seguramente eso también ayudó y bastante, ¿no?, para que se presente esta chance. Es un fútbol que conozco. Conozco las dos categorías. Conozco Primera y conozco el ascenso, porque me tocó dirigir en las dos categorías. Ha mejorado mucho el fútbol ecuatoriano, muchísimo. Ha mejorado a nivel nacional, ha mejorado con la selección y está mejorando mucho juvenil. Así que es un fútbol que está mejorando permanentemente y los resultados están a la vista, ¿no? Bueno, ¿tenés algún otro jugador argentino además de Alan? No, no, tengo dos paraguayos. Del padre, un chico que lo estuve en Huracán, que ya estaba acá. Marcos Lazaga, que es con Olimpia, el 9. Esos son paraguayos. Alan, argentino, y hay un arquerito colombiano y un lateral, Sancho, costarricense, que lo trajo el técnico que estaba, que era de Costa Rica. Juan, te dejamos un abrazo. Ya tendremos chance de dialogar con más tiempo en otra oportunidad, pero queríamos al menos tener tu voz, tus primeras sensaciones. Sabés que nos ponemos muy felices cada vez que te aparecen estas posibilidades y que siga trascendiendo el nombre de Totoras. No habíamos tenido la chance periodísticamente de hablar. Sí, personalmente, luego de tu alejamiento de Unión. Así que tenés el micrófono abierto para hablar a la gente de Totoras y entregar el mensaje que quieras. No, nada. Un beso grande. Gracias siempre por estar al lado mío, desde la hora cero, desde mis inicios como futbolista. Y nada, sabemos que el fútbol es muy cambiante, permanentemente nos da sorpresas. Yo, después de haberme ido de Unión, te tengo que ser sincero, me fui con una tristeza enorme. Nunca me imaginé que me iba a ir de mi casa de la forma que me tuve que ir. Pero nada, siempre miro para adelante. No tengo rencores con nadie, no hablo mal de nadie. Simplemente lo tomo como experiencias. Todos los lugares donde voy a trabajar son experiencias. Unión fue una más, no fue la que yo hubiese querido. Pero Dios siempre me ayuda, me pone objetivo frente y ahora me puso otro. Y acá estoy, por ahí lejos de mi vieja, lejos de mis afectos. Pero con trabajo, ¿viste? Así que, nada, un beso grande y yo me voy a seguir rompiendo el culo como hice toda mi vida. Y haciendo esto que amo. Tengo mucha gente que me quiere y le quiero agradecer muchísimo. Muchísimo lo que me han escrito, las cosas que me han puesto a mi llegada acá a Ecuador. Así que, a esa gente no le quiero fallar. Y voy a hacer todo lo posible para que las cosas sigan saliendo bien, nada más. Un abrazo Juan, y como siempre termino cada una de las notas con vos, o un mate en tu casa, o una nota periodística, no encuentro otra palabra más que decirle gracias por todo a esta persona que se llama Juan Amador Sánchez. Un abrazo y toda la suerte, o mucha merd, como elijas. Gracias, Trujito, dale. Estamos hablando. Te quiero mucho. Ahí está, Juan Amador Sánchez. Y por sobre todas las cosas como ser humano, un gran reconocimiento dentro del fútbol argentino. Bueno, y dijo cosas, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras acerca de su desvinculación de Unión. 4 y 5 de la tarde.